Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de FocoCity.es y hoy os vengo a hablar de cómo sacarle todo el partido a vuestros dispositivos Bluetooth. Este vídeo lo hacemos porque últimamente ha venido mucha gente a tienda preguntando cómo sacarle más partido a sus dispositivos Bluetooth, cómo deben parejarlos, qué tipo de tecnologías debe usar, cómo lograr un mayor volumen, así que hoy os venimos a dar una mini guía de aspectos que vais a tener que tener en cuenta para poder escuchar vuestros auriculares o altavoces Bluetooth a la máxima calidad. Como muchos de vosotros sabréis, la tecnología Bluetooth es la tecnología más extendida hoy en día para hacer un uso de la música sin cables y podemos conectar un equipo emisor de Bluetooth, que puede ser nuestro móvil o un reproductor, a un dispositivo receptor de Bluetooth, como puede ser el equipo de nuestro coche, un altavoz, unos auriculares y de esta forma olvidarnos totalmente de los cables. Una de las dudas más recurrentes que nos encontramos en tienda es que el cliente escucha el Bluetooth demasiado bajo y nos pregunta si la culpa es de su móvil, es de los auriculares a los que están mandando la señal y en general depende de los dos dispositivos, es decir, según el dispositivo que emita y el dispositivo que reciba obtendremos un volumen u otro. El dispositivo que recibe, pongamos por ejemplo unos auriculares, dependerá del volumen que saque en función del amplificador integrado que lleve, ya que como todos sabéis un auricular Bluetooth recibe con un DAC que hace la conversión digital analógica y además tiene un amplificador que es el que amplifica la señal, así que dependiendo del auricular que elijamos obtenemos un volumen más alto o más bajo. Un problema que nos vamos a encontrar con esto es que los fabricantes por lo general no dan los datos de potencia a la emisión del Bluetooth, por lo que vamos a tener que probar diferentes reproductores con nuestros auriculares que utilicemos normalmente y ver cuál de ellos nos ofrece una potencia suficiente para nuestra escucha diaria. Yo últimamente he estado probando con mi móvil un Samsung Galaxy S8 Plus y un FIO X72 y con los mismos auriculares que eran los Vulcano Air he percibido mucho más volumen con el X72 por poneros un ejemplo así que como os comento el volumen de escucha puede variar entre móviles, reproductores, así que lo único que nos queda es probar diferentes dispositivos para poder elegir el que mejor se adecue al sonido que queremos percibir. Dejando ya claro el apartado del volumen, ahora vamos a hablar más de la calidad que vamos a percibir con nuestros auriculares Bluetooth en este caso como sabréis hay diferentes codecs tanto en móviles como en reproductores que pueden ser el SBC que sea el más básico luego tendríamos aptX, aptX Low Latency que tendría la misma calidad que la aptX pero con una latencia inferior lo cual nos sirve por ejemplo para percibir mejor los diálogos en películas sin retardos, etc. Por encima de esta tendríamos el aptX HD y la última sería el LDAC que es la que más resolución nos da tiene más ancho de banda entonces transmite más información y por lo tanto comprimir menos el audio. También deciros que estos tipos de codecs estarán presentes tanto en el auricular como en el propio reproductor y deberemos tener en los dos puntos el mismo codec si no siempre se irá al codec inferior, es decir si por ejemplo tenemos un móvil y estamos transmitiendo en SBC a unos cascos que tengan por ejemplo aptX HD la calidad siempre será SBC y no podremos ir a más a no ser que cambiemos el móvil a uno que tenga este tipo de codec. En relación a esto y a las pruebas que os comenté que hice con mi móvil y un XT2 si que se notaba muchísimo la diferencia entre el SBC que era el que emitía mi móvil y el aptX que era el que emitía el XT2 porque al subir el volumen sobre todo se notaba el que emitía en SBC el audio era mucho más chillón, se notaba mucho más la distorsión y en general se perdía mucha información en el audio y se notaba más la compresión. De esta forma si queréis sacar la mayor calidad de vuestros dispositivos Bluetooth os recomiendo que tanto el dispositivo que emite como el que recibe tengan un buen codec Bluetooth a ser posible aptX HD o LDAQ que son los que menos comprime la señal y también comentaros que el dispositivo que recibe va a ser el que va a marcar en gran parte la calidad del sonido más que nada porque tiene tanto el conversor digital analógico como el amplificador dentro de él y es mucho más inteligente destinar gran parte del presupuesto a los altavoces o auriculares más que al propio móvil que podéis coger un móvil económico mientras tenga un buen codec en ambos puntos obtendremos una muy buena calidad de audio. Ante la pregunta de si es mejor utilizar un reproductor con protocolo 4.0 o 5.0 de Bluetooth la respuesta es que esto en la calidad de audio no impacta mucho más que nada porque el Bluetooth introduce unas mejoras pero no son ninguna en calidad de audio tendremos una mejora en un ahorro energético, en un mayor rango, en una conectividad mejor, con menos caídas pero en general la calidad de audio nos la va a marcar siempre el codec así que si tenéis aptX HD o LDAQ aunque el protocolo sea 4.1 o 4.2 vais a percibir un buen audio y no vais a tener que preocuparos de ir a por un reproductor que tenga Bluetooth 5.0 También hay características interesantes que integran muchos dispositivos Bluetooth como pueden ser el multipoint o incluso el Bluetooth direccional en el caso del multipoint se suele dar sobre todo en auriculares y nos permitirá enlazar dos emisores Bluetooth a la vez por ejemplo un reproductor y nuestro móvil de forma que si escuchamos música en cuanto suene nuestro móvil se interrumpe la llamada y podemos después de las llamadas y al colgar podremos reanudar nuestra música es una característica muy interesante sobre todo si queremos emparejar varios dispositivos y en cuanto al Bluetooth bidireccional lo tenemos por ejemplo presente en el FIO M6 o M9 y de esta forma podemos emitir Bluetooth en los cascos como haríamos de forma normal pero también recibir Bluetooth desde por ejemplo un móvil de esta forma podríamos conectar el FIO M6 a nuestro equipo de música y mandarle música desde nuestro propio móvil inalámbricamente así que son dos características muy interesantes que si buscáis en un reproductor algo muy polivalente os recomiendo que os aseguréis de que lo lleven incorporado resumiendo si queréis sacar la máxima calidad de vuestros dispositivos Bluetooth siempre tener en cuenta que hay que buscar el códec de máxima calidad tanto en el dispositivo que emite como en el que recibe y también prestar mucha atención a características como pueden ser el multipoint o incluso el Bluetooth bidireccional y así podréis disfrutar de vuestro audio a la máxima calidad sin necesidad de ningún cable pues nada hasta aquí el vídeo de hoy si tenéis cualquier duda o consulta podéis hacerla a través de nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo